Hola, aquí Katia y antes de que veas este vídeo, el contenido que verás ahora te ayudará con tu avance en el idioma ruso. Pero si quieres participar de un evento más completo, con más información y que te permita acelerar tu ruso, tengo una invitación que quisiera hacerte. En la fecha que está apareciendo aquí abajo, voy a realizar un evento llamado la Semana del Ruso Acelerado. Este evento será 100% gratuito y te mostrará el paso a paso de lo que necesitas saber para poder hablar ruso con confianza en tan solo 6 meses. Para inscribirte ahora, tan solo haz clic en el enlace que está en la descripción y con eso vas a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Además, recuerda que esta invitación es gratis, así que te espero. Continente ¿Cómo sería en ruso? Continente Ya tienen que pensar, ajá, al final tenemos una E, quizá la deberemos sacar. Continente Eso ya parece más ruso. Luego, las O's no son tan fuertes. Tenemos el acento a la E, al final, continent. Por eso yo cambio a continent. Continent. Pero todavía me suena a extranjero. Continent. Esa es tu versión que ya se entiende. Continent. Continent. Pero para hacerlo más ruso, digo lo de la T. T no es tan así. Tenemos que bajarla un poco hacia los dientes. T. 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 No es ti. Es ti. Can, ti, nient. La N es suave. Nient, nient. Can, ti, nient. Can, ti, nient. La N es suave. Ti, suave. Y nient, como les dije con la N de España. Can, ti, nient. Can, ti, nient. ¿Va? Can, ti, nient. Televisión. Televisor. Todo lo que es televisor en ruso será televisor. La V, un poco más fuerte, V. Z, otra vez, tenemos sonora Z, no C, sino que Z. Televisor. Y or, no pronunciamos como televisor, o sea, no decimos televisor, como televisor, no. Pronunciamos televisor, un poco A. Televisor. Televisor. ¿Sí? Televisor. Sol. ¿Cómo se dice sol? ¿Quién sabe cómo decimos sol en ruso? Sol en ruso se dice sonce. Sonce. También tiene la L, pero no la leemos. Sonce. Sonce. Repiten conmigo. Sonce. Sonce. De hecho, así decimos como, oh, cariño, para la gente que queremos, ¿sí? Para la gente que, la familia, nuestros queridos, decimos sonce, ¿sí? Para decir sol mío, ¿sí? Sonce. 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 Continente, ya dijimos, ¿sí? Continente. Continente. Sonce, sí, sí, sí. Eso no sé qué significa. A ver, seguimos, ¿sí? ¿Seguimos? Voy a pensar en más ejemplos. Hay palabras como manera. Otra vez, la manera, mañera, mañera. Que cambió la N, ¿sí? No es la manera. Tenemos la E como otra letra, ¿sí? Pero solo se usa para las palabras extranjeras. Como, bueno, hay muy pocas. Como las que vienen de francés o algo así. O, bueno, un par de palabras nuestras. Como ETA, ETA, pero creo que tiene que ver con latín también porque es justo ESTE, ESTO, E. Sí, en ruso, ESTO es ETA. ETA. Le quitas la S y dices ETA. ETA, ETA, será este, o ETA, JEVUSHKA, esta chica. Sí, muy parecido. Muy, muy parecido. Pero, mañera, se escribe con la Y. Y para nosotros es la que tenemos que sonreír un poco más. Sí, Y. Mañera. Mañera. Decimos mañera. Tenemos que decir esta N suave. Con la P al final. No sé qué puede ser con la P al final. No sé. Tak. ¿Cómo se dice Jadarkovsky? Jadarkovsky. ¿Cómo se dice Tchikovsky? Tchikovsky. Pero tiene que ver este tipo de apellidos. Tenemos I y luego el sonido J corto al final. J, I, J, I, J. Chai. De hecho, ¿qué es Chai? Como en chino o en indio, Chai es T, Chai. Chai, ¿no? Tchaikovsky. Tchaikovsky es nuestro compositor. Chiburashka, Chiburashka. Té, da, Chai. Chai. Café. Es muy tonto porque en ruso decimos café para referirnos a una cafetería. Café en ruso es una cafetería. Y quoche sería café, como bebida, ¿sí? Quoche es quoche, Chai. Café, el té. Quoche, ¿da? Quoche. Pero si dices café, si no puedes decir quieres tomar un café, literalmente sí, pues tienes que decir quoche porque si no café es un lugar para comer. Filosofía tiene la misma lógica que geografía y tenemos que cambiar el acento nada más. Filosofía. 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 Gracias por ver el video.